Quiero a los chicos después ¿Vos lo llevaste a conocer a Coco? Ahí, bueno ¿Qué onda, Coco? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Este es un equipo de球 que tiene, ¡Bienvenido! 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 ¡Ey! ¡Penal! ¡Sí! ¡Penal! ¡Mirá! ¡Ven aacar! ¡Sí! ¡Penal! 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 ¡Quiero que hay! ¡Por arriba! ¡ пс. Roja! ¡Chau! ¡Eso es roja! ¡Sí! ¡Último recurso! ¡Los argentinos de la Fundación Mibextuario! ¡Al otro marcador central! ¡Al 6! ¡Al 6! Salió campeón hasta la torquera Gol ¿Quién lo hizo? ¿El 7? ¡El perro! ¿El perro bonito? ¿Está seguro el perro? Sí, boludo, así cabecía el 6 y el perro estaba allá ¿Quién es el perro? ¿El 2? ¿Por qué está el Carlos? ¿El Carlos? ¡No! ¡No te lo matan, Mario! ¡El coche! ¡Uuuh! ¡Viste lo que pasa con Mario! ¡Muy petista! ¡Sin penal! ¡Sin penal! ¡Sin penal! ¡Tiene coche! ¡Tiene coche! ¡Viva! ¡Mati! ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Lo tenés al gol? ¡Sí! ¿Lo tenés? ¡Buena! ¡Cuatro! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto me sirvió a tenerlo! ¡Esto! ¡Ah! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuánto gol te canté! Tiene que cantar, tiene que cantar. ¿Ya le pisa? Sí. ¡Bien! ¡Me beso! ¡Me beso! ¿Cuándo le seguimos? ¿Cuándo le vio? Sí, seguimos. Le vimos desde la antena. Bien, tira a él. No sé que me chupo era el 14 de Bolívar. ¿Cuándo le vio? 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 ¡Oh!